¿Ustedes quieren saber por qué Leónel Fernández fue el principal aliado propulsor de que Luis Abinader sea presidente hoy? Sin Leónel Fernández hubiese sido imposible desde mi punto de vista que Abinader fuera hoy presidente. Le voy a decir por qué, no se me varía ahí. Saludos, gracias por estar ahí. Gracias a Dios y a ustedes seguimos creciendo poco a poco. Miren, siguen celebrando en Santo Domingo, siguen celebrando los cambios y ciertamente han habido cambios. Han habido cambios. El Senado, el Congreso, que prácticamente estaba lleno de dinosaurios, mucha gente nueva. El PLD perdió prácticamente el Senado completo y el Congreso. Mucha gente nueva, mucha juventud, mucha gente con nuevas ideas. Vamos a ver lo que van a hacer. El Torito, esto la costa. Hay que saludarlo y hay que felicitarlo porque es el nuevo senador de su pueblo, Bonao. Y había un senador ahí con toda una vida que no había hecho nada y el Corito lo desplazó. También en la capital está Farideh Raful, que ha trabajado mucho. Hay que decir que tiene muchos aportes importantes a la sociedad dominicana y también es la nueva senadora en la capital. Es decir, que así como es, hay muchos, muchos cambios. Pero bueno, el punto aquí, el punto mío aquí es que Leónel Fernández fue el principal aliado y propulsor de que Luis Sabinader fuera hoy el presidente de la República. ¿Y por qué yo digo esto? Porque desde hace un tiempo y ante la ruptura de Leónel y Danilo en el PLD, Leónel Fernández se convirtió en el principal opositor al PLD. De eso no cabe la menor duda. Incluso, muchos de los ataques que se le hacían a Binader era que era muy flojo, que era muy lento, que no tenía un discurso realmente explosivo contra el gobierno. Y todos sabemos que también él puede tener o parte de la gente que lo rodea tiene su cola que lo pise también. Entonces, la bandera de la oposición la tomó Leónel Fernández. Leónel Fernández fue el que comenzó a hacer oposición férrea a Danilo Medina. Ustedes recuerdan que el primer paso que contribuyó a eso fue la imposición de Leónel a Danilo Medina sobre la reforma a la Constitución. Danilo Medina estaba decidido a cambiar la Constitución para otro mandato. Sin embargo, Leónel Fernández se enfrentó a él y con su oposición logró que Danilo Medina desistiera de eso. Hizo todo, todo lo posible y consiguió que Danilo desistiera de eso. Ante la escogencia del Penco, pues también ustedes saben que ahí se arreció lo que es ya la oposición de Leónel contra Danilo. Y todos sabemos que desde ese momento que se escogieron al Penco, Leónel, eso contribuyó a la ruptura en el PLD de estos dos líderes. Porque Leónel alegó que Danilo le hizo fraude. Y ciertamente puede ser posible porque tal vez son capaces de todo. El asunto es que Leónel Fernández fue el principal opositor. Y esa oposición llevó, ustedes recuerdan, fue parte de lo que provocó la manifestación en la Plaza de la Bandera, en la Juventud. Esa fue parte de lo que hizo Leónel Fernández. Esa oposición y toda esa protesta y todos esos ataques de Leónel contra Danilo fueron los que provocaron que se encendiera la llama que dio al traste con esta protesta en la Plaza de la Bandera. Si Leónel Fernández no toma la bandera de la oposición en sus manos, yo pienso que quizás Abinader no fuera, o por lo menos no hubiese sido fácil ser presidente hoy de la República. Ya sabemos que llegó el tiempo del PLD, la corrupción, todo eso. Ahora, yo sí le aseguro a ustedes que si Leónel no impide que esa constitución fuera, que Danilo desistiera de aspirar a un nuevo mandato, si Leónel no impide eso, quizás se estuviera hablando otras cosas en la República Dominicana. Ciertamente Leónel fue un gran opositor. Ahora, ¿y qué significa esto? Que aparte de eso hay que sumarle, hay que sumarle los pocos votos, los votos que se llevó Leónel también, esa división. Indirectamente, hay que decirlo, indirectamente Leónel Fernández contribuyó y le hizo un gran aporte al país. Indirectamente. Le hizo un gran aporte. Ahora, esto no significa que Leónel es un santo. Y eso no exime a Leónel Fernández de culpa. Porque todo lo que hizo Leónel, por ejemplo, en esta etapa lo hizo de una manera indirecta, aunque contribuyó a lo que es al cambio. Contribuyó al cambio. Pero Leónel también tiene mucha culpa de lo que ha pasado, de toda la corrupción. Leónel fue el primero que comenzó la debacle del país. El primero que comenzó. Hay que recordar todos esos escándalos de Leónel Fernández, de su gobierno. Los escándalos con Félix Bautista, con todo ese grupo. Son cientos de miles de escándalos que hay ahí. Y que Leónel fue el principal propulsor porque era el presidente y era el que tenía en sus manos la justicia y todo. Entonces, no solamente que Leónel Fernández fue un gobierno corrupto totalmente, fue el que también el artífice y fue el que armó todo lo que encontró Danilo. La justicia blindada y toda la diablura que hizo Danilo lo hizo porque ya estaba, encontró el camino fértil para todo eso. Y quién le halló ese camino, Leónel. La corrupción comenzó con Leónel Fernández. Todo lo que, los males que aquejan a República Dominicana hoy en día comenzó en los gobiernos de Leónel Fernández. Repito, vendiendo todas las empresas con todos los actos de corrupción. Ustedes recuerdan, uno de los más pequeños fue el Metro, que aunque un gran aporte, todavía no se sabe cuánto se gastó ahí. Cuánto dinero se gastó en esa obra. Todavía hoy no lo sabemos. Es decir, que por un lado, Leónel, después de todo el daño que le hizo a República Dominicana, después de todo eso, pues digamos que le hizo un pequeñito aporte al país. Y entonces, contribuyó de manera indirecta, contribuyó a que hoy tengamos un nuevo presidente, que es Luis Abinader. Y con Luis Abinader, una nueva esperanza al país. O sea que, hay que agradecerle un poquito a esa Leónel. Por lo menos, es un poquito bien a todo el daño que le hizo a nuestro país. Nos vemos. Gracias.